Él no sabe cómo cuidar a una mujer No sabe cuándo y dónde llevarte al placer Él no sabe, él no sabe qué hacer Para ser como yo Pero no puede ser Y dile que yo soy el hombre que tú amas Que sin ver el amor no sabe a nada Que nunca va a ser igual que yo Y dile que de mí tú si te enamoraste Que nunca podrás borrar de tu piel Lo que vivimos tú y yo Él no tiene la malla, no tiene valor Va a poner a imaginar a tu imaginación No conoce el lenguaje de tu corazón No sabe lo que es el amor después del amor Se tiene las ganas pero no las ideas Porque en esto canta pero no rapea Aunque tú digas mil veces yo sé que no Él es bueno en este juego pero nunca como yo Y dile que yo soy el hombre que tú amas Que sin ver el amor no sabe a nada Que nunca va a ser igual que yo Y dile que de mí tú si te enamoraste Que nunca podrás borrar de tu piel Lo que vivimos tú y yo Pa' donde quiera que vaya Pa' donde quiera que coja la gente Siempre te van a preguntar por mí Porque dice que cuando te veían conmigo Era la única vez en la vida que te veían feliz Y yo te conozco bien Yo no sé pa' qué te inventas Esa historia no es como tú la pintas Ni tampoco como tú la cuentas Por eso yo vivo mi vida Y aunque tú quieras ya yo no quiero Lo de nosotros era original Y lo de ustedes es pasajero Él no sabe Cómo cuidar una mujer No sabe Cuándo y dónde Lleva tal placer Él no sabe Él no sabe qué hacer Para ser como yo Pero no puede ser Y dile Que yo soy el hombre que tú amas Que sin ver el amor no sabe a nada Que nunca va a ser igual que yo Y dile Que de mí tú si te enamoraste Que nunca podrás borrar de mi piel Lo que vivimos tú y yo Oscarito con el Jerry El Jerry con Oscarito Oscar Music Music Lleva tal Y dile Que nunca va a ser igual que yo Esa historia no es la idea Lo que vivimos tú y te enamoraste